Yo quiero darle un saludo aquí desde la Casa de Nariño al alcalde de la ciudad de Barranquilla, al doctor Jaime Pumarejo, a nuestra gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y yo quiero empezar con usted, apreciado alcalde. Primero, agradeciéndole una vez más el compromiso que usted ha tenido en enfrentar con éxito el COVID-19. Sabemos de todo el esfuerzo que se ha venido haciendo en la ciudad para fortalecer la red de salud, pero adicionalmente para hacer los cercos epidemiológicos, la trazabilidad. Creo que los resultados así lo muestran también. Pero adicionalmente, agradecerle esa manera como usted y su equipo, la doctora Viviana, la secretaria que veíamos ahora en el video, se han comprometido en llegar a las familias más vulnerables, las más afectadas quizás por esta situación, para que la educación en casa sea un éxito. Así que lo escuchamos, querido alcalde Pumarejo, y gracias por acompañarnos. Presidente, un saludo a usted, a todos los colombianos que nos escuchan, a Elsa, mi querida colega, a la ministra y a Vivi, a quien escuchábamos en nuestro video, a nuestra secretaria de Educación. Como usted lo decía, presidente, esta crisis pone a prueba muchas de las capacidades y de las calidades que tenemos como Estado, como país y como personas. Y yo quisiera, primero, darle las gracias a la ministra, a todo su equipo de trabajo, porque han sido unos grandes aliados para nuestros niños. Segundo, mandarle un reconocimiento inmenso a nuestros maestros, a nuestros rectores y a los padres de familia, que han hecho que esto sea mucho menos difícil de lo que pensábamos hace unas semanas, cuando empezamos a imaginarnos por primera vez cómo era la virtualidad en un número y un tipo de hogares muy heterogéneo. Ahí empezó todo, haciendo un diagnóstico donde dijimos cuáles son los hogares que tienen conectividad, cuáles son los hogares que no tienen conectividad o los que tienen conectividad limitada. Y más allá de entrar en detalles, presidente, yo quisiera decirle que nos hemos demostrado a través de las diferentes acciones que hemos logrado, llegando a todos nuestros jóvenes de onceavo grado, casi ocho mil, con paquetes físicos y talleres virtuales, a los más de 27 mil niños que tenemos en nuestros clubes de lectura de manera virtual, entregándoles, digamos, diversos talleres didácticos. Pero además, cómo hemos logrado que casi una buena parte de nuestros 210 mil niños bajen el app, Corona App, y desde ahí puedan acceder al material que ha hecho efectivo el Ministerio de Educación. En fin, presidente, yo creo que lo que hay que destacar es que nuestros niños siguen aprendiendo, que los padres de familia siguen dándoles la oportunidad para que ellos engrosen su conocimiento, sus capacidades básicas, sus competencias de lectura y de escucha. Y que nos hemos demostrado como sociedad, como maestros, como rectores y como país, que teníamos la capacidad, y una palabra que no me gusta usar mucho, la resiliencia para educar a nuestros niños aún en estos tiempos. Muchas gracias, apreciado alcalde. Un placer saludarlo.